Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá, me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país.